¿Cómo están todos? Estamos acá en Estudios y T Recording grabando Lo Nuevo de La Poderosa así que muy pronto en todas las redes sociales La Poderosa Estamos grabando acá el timbal Vamos a molestarlo ¿Estás bien? Interrumpí la grabación Bueno, estamos acá grabando Lo Nuevo de La Poderosa Timbal, Lucho Mejor que están en el mundo Yo me siento en el libro ¿Cómo se puede? Y yo me siento en el libro Oye, sí, me siento en el libro No me siento en el libro ¡No me siento en el libro! ¿Vale? Técnico ¿Vale? Técnico Este día grabando Los temas de La Poderosa Muy pronto En todas las plataformas digitales Ahora le tocó acá el amigo Grabando a Campana Emiliano ¿Y todo bien o no? ¿Sale o no sale? ¿No escucha nada? Así que bueno, muy pronto Los nuevos de La Poderosa Nos vemos, chau chau